Perú es peligroso. No invadimos un país porque hacen algo que nos parece inmoral. Lo sé, pero siento que debo hacer algo por los bosques tropicales. ¡Estamos decididos a actuar! ¡Vaya! ¿Por qué hacen esto? ¿Has oído eso? Tenemos que salir de aquí. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué le están haciendo? ¡No! ¡No!